¡Ach! ¡Gana un desafío y consigue una rueda! ¡Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante! ¡Eso es! ¡Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos! ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¡Te recomiendo el que tiene cuatro ruedas, pero depende! ¡Es hora de dar lo mejor de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gustia! ¿Has estado practicando? ¿Una rueda roja? ¡Listo! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡No hay forma de perderla! ¡No hay forma de perderla! ¡Puedo percibirlo! ¡Puedo percibirlo! ¡Agrín! ¡Agrín! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Desafío superado! ¡Una locura! ¡Este bone shaker está preparado para rodar. ¡Ahí viene un nuevo premio! ¡Cuidado! ¡Vienen reductores de velocidad! ¡Te damos la bienvenida de nuevo a Hot Wheels Unlimited. ¡Y hoy tenemos muchos desafíos increíbles para ti! ¡Has superado todos los desafíos de hoy! ¡Pero mañana habrá más!